Familia de mierda. Hoy vamos a hablar acerca del tema que a muchos les da pena, les da miedo e incluso temor tocar. Y eso es cuando tienes una familia tóxica, ¿qué haces con ella? ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que estás durmiendo con el enemigo? Bueno, este video es para darte paz y traerte tranquilidad y que te dejes de sentir culpable por alejarte de esos que más te hacen daño, que incluso pueden estar en tu propia casa. Y eso, bueno, desde varias dinámicas atrás o varias generaciones atrás, puedes, digamos, trazar los puntos si vas en retrospectiva y darte cuenta de la toxicidad, cómo se va heredando. Pero tu responsabilidad de ahora en adelante y lo que quiero que te lleves de este video es que en ti está cambiar este ciclo vicioso, este ciclo y círculo de toxicidad que existe en tu familia. No es de nada, para nada, es algo anormal. De hecho, cada día es más común escuchar esto. Yo recuerdo que en su momento yo crecí en un entorno bastante tóxico para mi desarrollo y me sentía culpable de querer huir y de sentirme asfixiado de ello porque, por un lado, tenía como esta responsabilidad de sentirme leal y fiel a mi familia y a sus principios tóxicos. Y por otro lado, esta voz que me decía, salte de ahí, lárgate y forja tu propio camino. Bueno, obviamente, escuché a mi voz antes que otra, pero para tener ese coraje, tuve que pasar por muchas cosas, muchas decepciones. Y ojo, esto no quiere decir que culpes a tus padres, están haciendo lo mejor que pueden, tu familia también está haciendo lo mejor que pueda, pero a veces, sin darse cuenta, porque vienen de un entorno también tóxico, que tampoco fue su culpa, heredaron estos patrones y los instalan en sus hijos. Entonces, número uno, tu responsabilidad, si es que quieres tener familia, tienes hijos, es repararte a ti mismo y reparar todas esas dinámicas podridas que vienen de generación en generación para poder instalar nuevos paradigmas que sean mejores para tus chiquitos. Entonces, algo que les digo, por ejemplo, me preguntan cómo ser alfa o cómo ser un mejor papá o una mejor mamá con mis hijos, siendo tú un mejor ser humano. Porque, a fin de cuentas, los hijos van a aprender lo que vean de ti, no lo que les digas. Entonces, la mejor manera de reparar una dinámica rota es tú siendo ese ejemplo. Así que quiero traerte tranquilidad por si sientes que duermes con el enemigo. Bueno, esto es absolutamente normal, desafortunadamente, pero siempre hay algo que uno puede hacer y es elegir distinto. Elegir de que ahora en adelante vas a reparar esa relación podrida. Para ti, que me ves, que probablemente estás en ese caldo de cultivo tóxico, lo que te recomiendo es que te blindes 24-7 con este tipo de información, que cuanto antes acudas, por ejemplo, a nuestros seminarios, en donde vas a conocer gente que está en la misma vibración y que se van a convertir, a final de cuentas, en tu familia. Porque uno no escoge a la familia, pero a los amigos y las relaciones sí. Así que siempre puedes hacer algo para hacer tu entorno mejor. Entre más pronto puedas huir de ese entorno y cultivo y caldo tóxico mejor, blindate esta información, forja cero, deja a las personas mejor de como las encuentras, busca mentores. Mentor no quiere decir solamente por video, mentor es una relación que sucede en carne y hueso, de persona a persona, porque como ya te lo he dicho, hay enseñanzas y hay lecciones que solamente estando en el lugar se van a compartir. Así que esa es la mejor manera que te puedo recomendar de que leves tu vibración, de que cortes con esta toxicidad, con esta mierda y que dejes de soportar este tipo de vida. Ahora esto quiere decir, te digo, no juzgues a nadie porque todo el mundo estamos haciendo lo que creemos dentro de nuestro panorama corto, amplio y nuestra visión corta o larga de la vida, cualquiera que sea. Estamos haciendo todo lo que creemos que nos va a hacer felices y dejar de sufrir. Así que no nos corresponde juzgar en este video, nada más me corresponde traerte luz a esta dinámica podrida, putrefacta que podría estar sucediendo dentro de tu misma familia para que no la repitas y además puedas tener una vida plena y feliz. Porque recuerda que aquí buscamos la perfección y la perfección se llama camino a la excelencia. La excelencia es el camino a la perfección y como siempre la excelencia es aquí en GS. Recuerda que están próximos seminarios, te espero, hablando de lo importante que son tus asociaciones, las personas con las que te rodees. Esto forma una nueva familia y ahí es un muy buen lugar para conocer personas que están en la misma vibración. Te dejo aquí abajo links para que puedas registrarte. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida, tu mejor versión es mi misión, pasión, emoción y obsesión. Comparte este mensaje porque hay mucha gente que necesita saber acerca de este cultivo tóxico y dejarse de sentir culpable o mal por no querer estar en la toxicidad ni fomentar la toxicidad. Nos vemos en el que sigue. Que tengas una excelente semana y un excelente día.